Ahora es la alegría de esta clase lo que invocamos, paz. Es divertido porque hoy tengo el sentimiento de que estoy contigo en el mismo grupo. Sello 28, por supuesto, el mantra del saludo de la muerte instantánea, no, el mudra con la mano derecha, esta es mi mano derecha, entonces el pulgar y tocan el índice. El dedo mayor y el dedo de en medio y el meñique levantado. Literalmente, es, hola, es muerte instantánea. Entonces, vamos a tener que trabajar en esto para entender qué es lo que estamos haciendo con este mantra. Un saludo oficial es Namá. Una prostración es Pram. Cuando en sánscrito decimos Hey, el mantra es Hey. Porque ese es el Bija. H-A o H-A-I. ¿Por qué este mantra usa Hey en lugar de Humpad? H-A o Nama. Porque cuando dices Hey a alguien, eres íntimo. Esta es la gran cosa de este mantra. Somos íntimos, estamos cercanos. Duna es muerte. Duna es muerte. Y muchas veces, van a decir HANTA por eso. Aprenderemos por qué elegimos esa palabra para eso. Tenemos miedo a la muerte Eso es genético Es normal Queremos ser cercanos A la vida tanto como podamos La palabra duna D-U-N-A Ese es el mantra D-U-N-A Es uno de mis favoritos Si estudiamos los bijas D-U-N Es sentir tu cuerpo Y na Es la naturaleza o masivo La palabra duna Es cuando un cuerpo es solo un cuerpo Eso es lo que la palabra quiere decir Cuando un cuerpo es solo un cuerpo En el sentido de que es un cadáver No está vivo Entonces está muerto Así es como se convirtió en muerte D-U-N-A No es que le estemos dando la bienvenida a la muerte a través de manifestarla No te preocupes No estamos pidiéndolo La muerte es real Y nuestro cuerpo Y nuestro cuerpo Sin toda la acción de la vida Sigue siendo un cadáver De hecho nosotros humanos Hacemos un Mucho rollo de lo que es estar vivo Comparado con lo que es estar muerto Porque es el final de nosotros Y no nos gusta eso Verdaderamente Pero Los átomos en sí mismos Los átomos de calcio No saben si son parte de la roca ahora mismo O parte de ti O se está mezclando en lava Las partículas de calcio en sí mismas individualmente No tienen el conocimiento de que están vivos Simplemente porque no lo están Las moléculas del calcio que tenemos Es solamente eso El hierro en nosotros Todo el carbón que nos compone Nuestras células biológicas El carbón se solidifica por sí mismo El carbón no comprende la vida Es materia del universo La vida Es lo que nosotros concebimos como humanos Porque somos un organismo al completo Y tenemos conciencia Y tenemos una actividad mental También tenemos una actividad vital Fuerza de voluntad Que es básicamente en el plano 9 y 10 Y eso es lo que nos hace Tener un ego Esa creencia en la vida La masa de nuestro cuerpo La masa física actual de nuestro cuerpo No concibe lo que es estar vivo Las células individualmente Al nivel celular Porque las células Se mueven Como nosotros No tienen mente Pero tienen una ligerita Una pequeñita mente Pero al nivel atómico La vida es un sueño No existe Son solamente los átomos Lo que nos concibe Lo que compone nuestro cuerpo Son nuestros órganos Decimos Estamos vivos Porque los órganos Funcionan en conjunto Estos órganos están hechos De células individuales Que actúan Que colaboran con otras células De su alrededor Entonces están vivas Con Mucha menos filosofía complicada De lo que es la vida Simplemente Función Estas células Están hechas de átomos Que no conciben la vida Por tanto Lo que más nos constituye O la base de lo que nos constituye No está vivo Ya está muerto O No está muerto Porque La vida no es algo Que exista para ello Esto es algo muy funky El momento en el que tienes actividad En las células Eso quiere decir Que el plano 9 Está involucrado Pero para el plano 10 No hay vida No hay muerte Hay duna Está la experiencia De la masa La experiencia De la forma Pero no hay una concepción De la vida Y así es como Duna Se convirtió La palabra Muerte Porque no hay un concepto De la vida Entonces Abrazar la muerte Verdaderamente es la muerte Porque Es la liberación De cualquier sueño Que tengamos Sobre la vida Es una experiencia Directa A nivel atómico Lo más real De nosotros Los místicos Quieren decir Que es la conciencia Sí Pero no te darías cuenta De ello Sin la masa Entonces Es por la realidad Del mundo manifestado Que nos damos cuenta Que tenemos conciencia Es porque estás encarnado En la carne Que puedes sentir Tus emociones Y percibir Tus pensamientos Eso es lo que quiero decir Que duna La parte muerta De nosotros Es la cosa más real Es lo que más experimentamos En el plano más denso Y es lo que nos permite Tener Todas estas fantasías Sobre lo que la vida es Por supuesto La vida es real Por supuesto es real Porque la vivimos Si lo experimentamos Es algo que es real Pero es una realidad Sentada en un universo muerto Los filósofos dirán Que el universo No puede estar muerto Porque siempre está en movimiento Y diré que tienen razón El universo también está vivo A través de su actividad Pero la masa en sí misma Es simplemente Masa Ahora estos átomos Siempre se mueven Incluso cuando toda la masa En el universo No concibe Ningún concepto de la vida Estos átomos Están constantemente atraídos O empujándoselos unos a los otros Comparten electrones Se unen Hacen el amor Se separan Explotan Se vuelven a recomponer Fusión Fisión Entonces Incluso en la muerte La actividad es constante Pero no se llama a sí mismo vida La prueba del concepto Los átomos en una piedra A nivel atómico Siguen en movimiento perpetuo A pesar de que una piedra No está viva A través de todo eso Que llamamos vida Estamos yendo profundo En la filosofía intensa Si los átomos Son movimiento Impermanente Incluso mientras nosotros Tenemos La sensación de que la roca Está inmóvil Y decimos Que una roca no está viva Entonces la masa está muerta Desde ese punto de vista La composición atómica de nuestro cuerpo También está muerta Son solamente químicos Átomos Sin embargo Mientras estamos muertos Está en un movimiento constante En actividad Sin la implicación Solamente a nivel químico Estamos hablando Física y química Ok Entender Esta filosofía compleja De la realidad Es algo Que vale la pena Del Sutra del Diamante No es tan obvio Nos lleva al siguiente paso La humildad necesaria Para admitir Que es la vida Sino la suma De nuestros miedos Oh Que mierda Acabas de decir La vida Es Lo que nosotros Llamamos La suma De nuestros miedos Que vamos a terminar No es solo eso Por supuesto Son muchas otras cosas Pero me gusta decirlo así De esta manera Para el propósito De esta clase Si el universo Al completo Siempre está en movimiento A nivel atómico Y al nivel cosmológico Sin ningún sueño De lo que llamamos vida La vida para nosotros Es una definición Del ego De la mente Que define Un final Queremos definir Un inicio Pero no lo recordamos En realidad El nacimiento Es difícil Yo Como tengo sentimientos Como de mi nacimiento Pero no recuerdos Como tal Es solamente A través de transmigración Y experiencia Del alma Que recuerdo Mi nacimiento No recuerdo El evento En sí Como una mente Humana Entonces No recordamos Nuestro propio nacimiento Excepto A través De experiencias Raras Espirituales Y la muerte Es algo Con lo que Solamente podemos Soñar Porque No está ahí ¿Entiendes? La vida Es muchas otras cosas De lo que voy a explicar Ahora Pero también Es esto Los miedos Que tenemos Sobre Nuestra actividad Consciente Como alma Los miedos Que tenemos Como un animal Como un ego También Sobre Verdaderamente No saber nada Sobre el nacimiento Y la muerte El principio Y el final De nuestras vidas Lo desconocido Y ahí Es donde El mantra Que la palabra Vayara Viene O entra Como explicado En el sutra Del diamante El Vayara Es un rayo De luz Que cuando lo ves Ya no lo ves Se terminó Pasó Es un instante Es un diamante Que no puede Ser destruido En el sentido De que no puedes Discutir Con un Vayara Con el Vayara Porque va a Permanecer Lo que es Sin importar Cuanto trates De cambiarlo Entonces Aquí el Vayara Puede significar Deja de discutir Con todo O con la vida Deja de Tratar de concebir Las cosas De una manera Diferente A lo que ya son La muerte Ya está ahí Tu cuerpo Ya lo experimenta Experimenta Ser un cadáver Con o sin ti Contigo Sin ti Tu cuerpo Experimenta La masa Lo que llamamos El cuerpo No es solamente El plano 10 Sino también El 9 Entonces sí Hay una función De la vida En nuestro cuerpo Por el propósito De esta clase Solo por el propósito De esta clase Nuestra masa Experimenta La masa Tal y como es Sin todos los sueños Que hemos puesto En ello La siguiente descripción Del vajara Es Es como No entendí eso El agua De las plantas Ah El rocío De la mañana No sabes Cómo llegó ahí Y sin darte cuenta Ya se fue Simplemente No nos damos cuenta Había agua ahí El rocío Y luego Se secó Ya no está Y es sobre Las cosas que pasan Y no te das cuenta Lo que viene Y se va Y luego La última descripción Del vajara En el sutra Del diamante Fantasma Un sueño Algo Que ni siquiera Es real El vajara Es la liberación De las ilusiones Y una de esas ilusiones Es Preocuparnos Tanto por la vida Y lo que hemos concebido Filosóficamente De la vida Y no es real La definición Aceptable De la vida Son funciones Vitales Cuando el plano 10 Está en relación Con el 9 Del resto La vida Es muchos miedos A que se acabe Antes De aprender Este mantra En el proceso Del Mahakaruna Aprendí la misma Sabiduría A través de mi Entrenamiento budista Donde Donde Contemplamos El cuerpo En decadencia Nuestro propio cuerpo En decadencia Y lo he enseñado Con frecuencia Nos ayuda A hacer las pases Con nuestro cuerpo Entonces hacemos las pases Con el cuerpo De dos maneras La primera Mientras tenemos El sueño De lo que la vida es Y el error De concepción De la vida Como un ego Aceptamos Que nuestra muerte Va a llegar Ese es el primer aspecto Contemplamos En meditación Que nuestro cuerpo Ya es un cadáver Que no está vivo En decadencia No tienes que imaginarte Los gusanos Y los insectos Comiéndote su cuerpo Pero también puedes hacerlo Un grupo de budistas Nos enseñó La importancia De ver Los gusanos Insectos Comiéndonos Para resolver Duermas la parte desagradable Y otro grupo Simplemente Tu cuerpo en decadencia Los átomos Se separan La piel se cae La simple decadencia Va a suceder No necesitas hacerlo Desagradable Así que tú eliges Contemplas Tu cuerpo en decadencia Esto nos lleva A una mejor A una mejor Aceptación De la muerte Porque nuestras reacciones A esta posibilidad Se van a despertar Toma una respiración Profunda Vamos a movernos Al siguiente paso No queremos Estar ahí mucho rato Porque no es el propósito De esta clase La segunda manera De aceptar la muerte Es a través De liberar Nuestra mente De todas las concepciones Que tenemos Acerca de la vida Al admitir Que la masa No tiene vida Por sí misma E incluso Cuando está involucrado Con el plano nueve Vital Solo se está moviendo A través de física Y química Hay algo de alma Ahí también Pero no tiene Todas las fantasías De la mente Del plano siete y ocho No sé palabra por palabra El sutra del diamante Pero Pero lo ha estudiado Y practicado Un bodhisattva No es un verdadero Bodhisattva Si concibe Se consigue ver A sí mismo Como estando vivo Esto trajo Mucha confusión Las órdenes Religiones Les llevó a creer Que no se puede Llamar a nadie Bodhisattva Hasta que hayan muerto No Si tienes Una concepción Mental De lo que es la vida Te estás mintiendo A ti mismo No estás abrazando La pura realidad Si estás consciente Estás consciente De esta clase Del entorno En el que estás tomando Esta clase Estás consciente De los eventos Que suceden En tu vida Si estás consciente Encarnado Funcional Como un alma Y como una mente Humana ¿Por qué necesitarías Más fantasías Para demostrarte Que la vida Es real? ¿O por qué te importaría Si se llama Tan siquiera Vida? ¿Podrías concebirlo A través de Simplemente Estar ahí? Si Hay actividad Si Por supuesto Estás consciente Necesitas concebir Tanto Lo que consideras Lo que es Estar vivo O muerto Te das cuenta Hemos fabricado Mucha seguridad Falsa seguridad Falsas esperanzas En querer Permanecer Vivo La mayor cantidad De tiempo posible Incluso a nivel celular Cuando no te sientes Útil en la vida Tus células Están preparadas Para dejar ir Las funciones De la vida De tu cuerpo Om Duna Vajraje Om Duna Vajraje Por el propósito Vamos a decir Que la vida Es lo que Decimos todos Con una función Orgánica Es una ilusión Pero es cercano A lo que Experimentamos Voy a hacer el sonido Hey Es muy sutil No es Hey Y no es Hi Es entremedio Hey Un poco como El Hey De los ingleses Pero la A I Suena Como una pequeña E Con una pequeña I Al final Hey Por los fanáticos De la pronunciación Pero lo que Quiera que diga Si tienes Tocento texano También funciona Es una clase compleja Es una clase compleja de filosofía Es Uno de mis mantras favoritos del proceso No pide No pide nuestra muerte No es pedir nuestra muerte Es darnos cuenta de la muerte Como la base de la realidad Y la muerte No puede ser definida A través de tus miedos Entonces de la misma manera en que has definido la vida A través de tus miedos Has definido muerte A través de tus miedos Como el final De esa actividad Pero ya lo hemos cubierto En la muerte O en la ausencia de vida Real o no El universo permanece activo Incluso en el nivel más pequeño No es el final De la manera en la que tú lo temes La muerte No es el final La actividad Persiste Los átomos Que te componen Son activos Los puedes llamar vivos Pero no le importan Los átomos Que te componen Estaban ahí Antes de que tú Estuvieses Y van a permanecer ahí Después de que se hayan ido De tu cuerpo Cuando bebes agua Uno de esos átomos Uno de esos átomos Puede haber sido Pis de dinosaurio Circula La sal La sal En tu sudor Era parte De De Otra cosa Antes de que tú te lo comieses O estaba ahí en el océano O estaba ahí en el océano Desde el principio Y lo pones en tu comida Todo esto Siempre está Siempre es activo No quiero decir vivo Porque es un medio sueño De lo que la vida es Diré activo En ausencia De una mejor palabra En otra clase Diré que la vida Es Samantha Es Es permasivo En todas las cosas Constantemente Y siempre se mueve Pero no la vida Como nosotros La soñamos Como humanos Onduna Vajraje Intimamente Le doy la bienvenida Soy íntimo Con la muerte Libre De cualquier definición Que tenga de ella De la muerte Y de la vida Simplemente Estar Considerándome A mí Siendo yo mismo Aquellos de ustedes Que son padres Una vez que tus hijos Se hacen autónomos Es más fácil Tener enfermedades físicas Diremos Tuve mis hijos Cuando tenía treinta y pico Ahora tengo Tengo cuarenta y nueve Mis hijos Son adolescentes Autónomos Y es más fácil Para mí Lastimarme Entiendo Que a nivel médico Diga Es por envejecer Según envejece Cuanto más Cuanto más Cuanto más te acercas A los cien años Más te alejas De los veinte Pero Observa esto Una vez que tus hijos Son adolescentes Ganan un nivel De autonomía Y al nivel celular No sientes que eres necesario No sientes que eres necesario Entonces el sentimiento De que No eres Necesario Hace que tu cuerpo Empiece a dejar ir A dejar ir Esa actividad Y es un poco más fácil Enfermarte Y no es en relación A tu vejez Sino Cuanto los demás Cuentan contigo Es una influencia Nada más Entonces Esto es explicado Metafóricamente hablando En el Tao Te Ching Por Lao Tzu Y seguro que mi acento chino Es terrible para los chinos El Tao Te Ching De Lao Tzu El cielo y la tierra Son eternos Porque no existen Para sí mismos Otro Que dio Una enseñanza parecida Que fue San Germán Que vivió hace unos cientos de años Hace unos cientos de años Él vivió Más de cien años Estuvo en diferentes gobiernos A lo largo del siglo Y él tenía un propósito Se sentía útil Podía continuar Siendo útil Y esa es la esencia De él continuando Porque no existía Para sí mismo Su propósito Era Darle consejo A los países Para no ir a la guerra Sino hacer negocio En su lugar Enfocarse en la economía En lugar De la pura muerte Lo matamos Y tomamos sus cosas Es hacer un intercambio No importa Quien Es el propietario De las tierras La gente que está ahí Va a producir cosas Y van a intercambiar La economía No necesitas Matar a gente Para obtener Los recursos La única diferencia Es si que los llamas Tu gente O la gente De otros Es solamente La identidad Enfócate en los negocios En lugar de matar Un gran paréntesis En San Germán Y su filosofía De la inmortalidad Él pudo permanecer vivo Porque no lo hacía Para sí mismo Mientras Tú eres útil Entonces Tiene sentido Que tú estés Vivo O funcional Y esa es la base De la piedra filosofal Que va a ir hacia Que va a crear Ese líquido De la inmortalidad Si tú eres útil Al nivel genético Una vez que tienes hijos Y ves que se hacen autónomos Ya está establecido La especie está segura Ya no tengo que producir Y una parte de tu cuerpo Está preparada Para dejar ir Ya hice lo que tenía que hacer Ya no es necesario Es muy funky Es una influencia Si al nivel moral Si al nivel mental y emocional Te sientes útil De verdad Esto es suficiente Para traer ese sentimiento útil A la masa Ah, soy útil Y entonces Continúas Espero que esto haya sido útil También Ong duna vajarajay Incluso si en las palabras Del diccionario Significa Soy íntimo Con mi muerte instantánea Es un concepto filosófico De Tener una experiencia inmediata De la realidad Sin ninguna fábrica De lo que la vida es Sin ninguna ilusión De lo que la vida es Y así Le damos la bienvenida A la muerte Fue mucha filosofía En esta clase Espero que os beneficie Me siento muy útil Dando a estas clases Es bueno Me mantiene vivo El mudra Con tu mano derecha Siento que no has encarnado Suficiente el sentimiento Antes de hacer el mala No vamos a hacer un mala Vamos a tomarnos un poco El tiempo de contemplarlo Con el mudra Haz el mudra Acepta la muerte Deja de creer Que estás vivo No necesitas creer Que estás vivo Si estás consciente Si estás funcional Funcional como organismo Lo está No necesitas concebir Una fantasía De tu identidad Y de la importancia De ti De permanecer vivo Y tener miedo De lastimarte Si no lo estás El miedo De lo desconocido No lo necesitas Ahora Abraza Que ya estás muerto Estás hecho De muerte La cosa más objetiva De ti Es tu cuerpo Y la masa Que puedes tocar Y está muerta Y para siempre Activa La actividad Atómica No depende de ti De creer Que tú Estás vivo Porque después De tu cuerpo Ha decaído Va a entrar ahí Va a vivir Se va a mover Sin ningún cuidado De si tú Le importas O no Si en el pasado Eras Pis de dinosaurio O no Los átomos Que te componen No les importa Cerca de ti Tanto como tú Te preocupas Por ti Como ego El universo muerto No requiere Mis sueños Al respecto Para permanecer activo El universo muerto No se preocupa Por mí Porque no es Acerca de mí Cuando el ego Pregunta ¿Qué hay Acerca de mí Mis deseos Mis sueños Duna Duna Vajraje El universo No se preocupa Por ti Se preocupa Por la totalidad Lo cual te incluye Pero no es Específico A nosotros Incluso Tu masa Es solamente Parte De ese universo Muerto Por siempre Fluyendo Un Duna Vajraje Ese mantra Nos ayuda A aliviar Un montón De la autoimportancia Por la última semana He estado trabajando En cada comentario Que se siento Lo sentía como un ataque Excepto que fuese Algo bonito Ey Tú hiciste un error O lo hiciste mal Me sentí atacado No hay ataque A menos Que alguien Este golpeando Mi cuerpo No hay un ataque Son solo palabras Entonces Estoy usando esto Sintiéndome Constantemente Atacado Para integrar Duna Vajraje Sentirme Atacado Es esta creencia En la vida Esta autoimportancia De pensar Que yo Importo Esa parte De mi Son potenciales Que no son Humildes Entonces Lo comparto Comparto contigo Como lo he estado usando Y como me entreno En esta práctica Si me siento Atacado Y no hay una amenaza Inmediata En mi vida Si uso la palabra Vida Funciona Entonces Estos ataques Están compuestos En mi propia mente Basados En mi propia Autoimportancia Una negación De la verdad Estoy hecho De masa muerta De cualquier manera Esa masa muerta Va a permanecer Activa Sin mi La lección Más grande De este mantra El final De mi autoimportancia Basado En los sueños Que tengo De mi De permanecer Vivo Bien Ahora recitamos Hacemos 21 Recitación Y dejamos Que esa filosofía Nos choque Hey Significa Un saludo amistoso No hay Una postración No hay Adornos No hay Campana Como en la mano Es solamente Hola Simplemente Estás ahí 21 Recitación OM DUNA PAJERA 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 Permanece en la contemplación. Este sello es uno de los difíciles del proceso, en otro miedo a lo desconocido. Sin la fantasía que tenemos de la vida, verdaderamente no sabemos lo que sucede. Aquí y ahora somos organismos funcionales, un alma consciente interactuando con el mundo. Las virtudes igual de severas con los arbateles, justicia, prudente, fuerte. Nos ocupamos de nuestro mundo, responsables. Pero la verdad de todo esto es que aplicamos esta virtud como un organismo consciente, sin idea del futuro, del pasado, de donde venimos. El nacimiento biológico, la muerte biológica, la composición en nuestra mente. Estamos perdidos en el tiempo, esperando a que la historia de nuestra vida le dé significado a nuestro ego local. Nunca estarás tan vivo como cuando dejes de creer en la vida. Y para ayudar a los traductores, estarás lo más vivo posible cuando dejes de creer en tu propia vida. Ahora, abraza la realidad inmediata. Sé útil. Sé íntimo con la muerte, deja de tenerle miedo, ya es la base de todo. Libre de cualquier ilusión, Om Duna Vajrahe. Gracias por vernos, gracias por escuchar. La semana que viene no habrá repaso, va a ser la siguiente clase. Ese es el sentimiento que tengo ahora.